Hola, muy buenos días, bienvenido a las noticias de hoy, viernes 2 de agosto de 2024 Comenzamos con super energía al máximo, porque son las últimas noticias hasta dentro de una semana ¿Vale? Me voy a acercar a Santiago, no sé qué O sea que esta semana que viene no estoy, que es cuando va a petar el mundo Porque se está clarísimo que va a petar entre este fin de semana y la semana que viene Van a pasar cosas muy bestias, pero no voy a estar aquí para contártelas I'm so sorry, voy a rezar por ti y a comer pulpo Venga, vamos para allá Comenzamos con tecnología como siempre Que algunos me estáis quejando en plan, es que no hay noticias guapas de tecnología O sea, perdona, ¿qué crees que las invente? Es agosto Tampoco esperen muchas cosas ahora en el verano, que sabes que la gente descansa Espérate ya septiembre que empezarán las novedades Intel, que va a despedir a más de 10.000 empleados O sea, casi el 15% de toda su fuerza laboral hasta finales de 2024 ¿Por qué? Porque tiene que ahorrar Quiere ahorrar unos 20.000 millones en dos años Y también va a suspender los pagos de dividendos a los accionistas a partir del cuarto trimestre No sé qué coño, sí Bueno, es que la bolsa y esas cosas no lo han dicho muy bien Pero bueno, dice que la competencia Ha desafiado toda la posición dominante que tenía Intel en el mercado de procesadores Y entonces ahora tiene que ahorrar un poquito de dinero Que me quedo sin comer Bueno, Japón, tío, no sabía que estaba En algunas partes del país Está prohibido hacer skate Pero bueno, me parece que la han petado en los Juegos Olímpicos Ya que entonces esta noticia te explica un poquito Pues que la han hecho muy bien y que Fenomenal Luego Telegram, ¿tienes usas Telegram? Pues que sepas que lo han actualizado Ahora han puesto un navegador integrado Regalos de estrellas Un flash frontal para los videomensajes Y un buscador de mini aplicaciones Y más cosicas O sea que bien Esto se actualiza El WhatsApp le cuesta actualizarse la vida Pero Telegram va más modernico Y, ojo, cuidado que ya llega Bueno, ya llega El juego del calamar 2 La temporada 2 ¿Te acuerdas de la primera? Cuando me dijeron coñazo Y luego los youtubers haciendo mil putos juegos del calamar Bueno Pues La temporada 2 sale el 26 de Diciembre Había quedado un chorro Y el próximo año estrenarán la temporada 3 ¿Cuántas temporadas van a hacer? Pero bueno Está bien, a mí me gustó Está Muy bien Estrenos de hoy Pues Cowboy Cartel Y Mr. Bitfist Increíble O sea, como si no ves esto es que te mato, chicos Bueno, y si tienes Amazon Prime Gaming Que sepas que han metido unos nuevos juegos gratuitos Entre ellos El SteamWorld Haste Y el Tomb Raider Fenomenal Y en videojuegos que se estrenan hoy Está el World of War 2 Y lo que está al lado Que no sé qué cojones Así que Nos vamos a las noticias internacionales Porque Ha habido un canje de prisioneros ¿No has visto eso? Bueno El periodista español Pablo González Ha sido liberado Que estaba retenido en Polonia Porque lo acusaban de ser un espío ruso Y la han llevado a Moscú De hecho Cuando bajaban del avión Ha saludado Al propio Vladimir Putin Y dice que va a atender A los medios de comunicación Cuando pueda Lleva dos años Ahí Preso En Polonia Y entonces han destacado Que este canje Ha sido Pues un enfoque humanitario Y que Es un apoyo Al periodismo A nivel internacional Queremos saber Que también hay que investigar A ver Lo que nos cuentan Si es periodismo Si es espío o no Y en Rusia Estados Unidos Y otros cinco países europeos Han colaborado en este intercambio De prisioneros Que es el más tocho Desde la Guerra Fría Aquí se han liberado periodistas Activistas Espías Al máximo Entre todos Han 24 prisioneros ¿Vale? También había espías estadounidenses Que luego lo veremos En las noticias De los rusos Vale Y la noticia que te conté ayer En el vídeo corto Pues parece que ya ha salido El nombre del chaval El adolescente de 17 años Identificado como Alex Rudakubana Rudakubana Ya te dije que era africano Pues Ahora Está ya Compadeciendo Ante el juez Por El asesinato De las tres niñas Y diez cargos De intento De asesinato En el En el gimnasio este De Southport Además Han detenido A más de 100 personas En las protestas violentas Que ha habido en el pueblo ¿Vale? Y luego en Estados Unidos Se ha muerto Uno Un chaval De seis meses Dentro de un coche Porque su padre Se había olvidado O sea Pero vamos a ver Tuve ahí Un chorro de horas Y al final Pues se murió Esto te lo cuento Por la noticia Porque esto pasa Todos los putos años Que no te pasa a ti No me jodas ¿Eh? Madre mía Y luego también tenemos Esto ha sido en Luisiana Estados Unidos ¿Vale? Y luego también tenemos Unos 1200 detenidos En las protestas de Venezuela Con las elecciones ¿Vale? Están acusados De pues promover El terrorismo Y la desestabilización Del país Y también te recuerdo Que el centro cárter Estoy muy en medio ¿No? Tapo todo Pero bueno Perdóname Cuando vuelva de vacaciones Esto lo arreglo El centro cárter También sigue cuestionando La integridad del proceso electoral Porque dice que todo ha sido Una estafa Que se te va la puta olla ¿Vale? Y hay más noticias Esta es la más bestia seguramente Estados Unidos Ha reconocido a Edmundo González Como ganador De las elecciones presidenciales De Venezuela Desafiando la victoria Anunciada por Nicolás Maduro Y generando más tensiones Entre ambos países Pero bueno No sé para qué sirve A no sé que cortes relaciones Con el país No sé para qué sirve Que digas que uno es ganador Si luego no vas a hacer nada Y Brasil Que ha asumido La embajada de Argentina Ya sabéis que A los argentinos A los que estaban ahí Los que trabajaban en la embajada Les han echado Porque como han reconocido La victoria de Maduro Pues ha dicho Maduro Pues a tomar por culo Fuera el país No te dejo de estar aquí Entonces ha dicho Tranquilos Os vais Pero yo me quedo con el edificio Hasta que volváis Porque ahí dentro Hay seis opositores refugiados ¿Vale? Que tienen el asilo Pero no tienen el salvoconducto O sea Venezuela No ha dado el salvoconducto Para que se puedan largar Del país Así que están ahí Como si fuera una isla Porque no pueden salir ¿Vale? Ok ¿Qué más ha pasado? Ah bueno María Corina Que dice estar En la clandestinidad O sea ya no está saliendo mucho Fuera de la calle Porque teme por su seguridad Ante la crisis política Que hay en Venezuela Y pues a lo mejor Se la cargan O a lo mejor la detienen O sea Así que está en low profile Pero ya te digo Que el sábado Ha organizado Una macro Marcha Para O sea para apoyar Que el mundo Había ganado Que ha ganado las elecciones ¿Vale? O sea que lo veremos Es que este fin de semana Van a pasar cosas Me cago en la puta ¿Para qué me voy? Ay Y Burger King ¿Esto es la calidad en Ecuador? Bueno El otro día El Community Manager Transmitió Por error Una fiesta En lugar del contenido oficial O sea se puso en live ¿Eh? Y estuvo ahí Como que estaba pinchando En una fiesta de DJ Y tal no sé qué Entonces toda la peña Dijo madre mía Este es retrasado El Community Manager Le van a echar Pero como se pone Se ha confundido de cuenta Y está streameando Con la de Burger King En Ecuador Y entonces toda la gente Por favor no le echéis al pobre Que se ha confundido Y entonces Burger King ha dicho No tranquilos Dijo Ha sacado un comunicado Dice Sabemos que nuestra Community Manager Se tomó muy en serio Lo de estar on fire Y terminó transmitiendo en vivo Una fiesta Que no estaba en el menú O sea que dice Así como la rula En plan somos modernos Super guays ¿Vale? O sea que no la han echado ¿Vale? Seguro que te importa una puta mierda Pero ¿Qué pasa en el tiempo? Pues mira Viene por aquí Por el centro de América Y te va la boya Así que si tienes una Tabla de sur Ten cuidado Bueno Nos vamos a la guerra Que va a venir Se va a hacer más grande La tensión en el ente medio Aumenta con la amenaza De represalias por parte De Hedbulah Y Hamas Y también Irán ¿Vale? Porque están súper picados Con los asignatos Que ha habido Estos días Hamas ha convocado Protestas Y ha hecho un llamamiento Para el día De ira Abrumadora En Cisjordania ¿Sabes? Ahí en Palestina En respuesta a los asignatos Y Netanyahu Dice que está Israel súper preparado Para cualquier escenario Defensivo U ofensivo En medio de estas tensiones O sea que si tenemos que defender No lo defendemos Si queremos atacar Estamos aquí Y el líder supremo de Irán Ha dicho que Madre mía Ha ordenado Atacar a Israel Por todo el asignato Del líder de Hamas Dentro de su territorio Así que Estaba mirando A ver No sé si van a hacer Un ataque coordinado Con otros Con los UTIES Con los de Hamas Con los de Hedbulah No sé qué van a hacer Están ahí Poniéndose en el Discord Hablado todo el día Están Y ¿Te acuerdas que hice un vídeo Contándote cómo hayan Matado al líder de Hamas? Pues bueno Ahora salió más información O sea que me retracto de cosas No le tiró un pepo a Israel De ese subterritorio Porque eso ya era bastante raro Porque dices Joder Irán no se da cuenta No tiene radares ¿Cómo va esto? Sino que Los Supuestamente Israel Porque Israel no ha confirmado Que han sido ellos Pero vamos a dar por hecho Que si son Israel Los servicios secretos de Israel Colocaron una bomba Escondida Durante meses En la habitación Donde luego Se puso Ismael Hanille ¿Vale? El líder de Israel Entonces cuando Dijeron Hostia ya está en la habitación ¿No? Está él seguro A ver Sí Está él Pues a tomar por culo Fue detonada por control remoto Y a tomar por saco ¿Vale? Al principio ya te dije Las primeras noticias Que es cuando hice la noticia Se comentaba Que era un misil Desde Israel I'm so sorry Pero es que La actualidad manda O algo así Lo que dicen los predistas Y luego Israel ha confirmado La muerte del jefe Del brazo armado De Hamas Mohammed Dave Que también es otro lado Importante Hostiaco para Hamas Se lo cargaron hace unos días Pero jamás De momento no ha confirmado Que se lo han cargado ¿Vale? O sea que hay incertidumbre Un poquito La guerra está cargándose Está teniendo Vamos La pota Bueno la pota no Esto es dinero Chavales Tengo invertido Durante años Y siglos Vale El mapa pues sigue Más o menos igual Espera Lo que va a pasar Este fin de semana Y esta semana que viene Y nos vamos A la guerra de Rusia Y Ucrania Porque Rusia ha lanzado Ayer uno de los mayores ataques Con drones Contra Ucrania De lo que llevamos de guerra ¿Vale? Lanzaron 89 drones Ucrania ha dicho Que los 89 drones Que le llegaron Los 89 drones Que reventaron O sea que no ha pasado nada De hecho Dice que no ha habido Daños significativos En las infraestructuras críticas Y que como mucho Pues ha reventado Alguna casa Pero que vamos Que han ganado ¿Vale? Se ve que la defensa aérea Ucraniana Ha demostrado una eficiencia A repeler drones enemigos Bueno Esto es hoy Mañana No O sea que todos Sabemos como funciona Y luego si nos vemos Nos vamos a los medios rusos Te comentan un poquito aquí Que Pues nada Que Es que la noticia La he cambiado luego Pero porque esta noticia Era una puta mierda Te cuenta aquí Que 8 rusos Detenidos en países de la OTAN Han regresado a Rusia Y ha decretado Y por su parte Putin decretó El perdón A 13 ciudadanos rusos Estranjeros Y los intercambió con Estados Unidos Entre ellos estaba un periodista Del Wall Street Journal Y un veterano de la Marina De Estados Unidos Que eran espías Según para ellos Rusia También estaba aquí De los que le han llegado a Rusia El periodista español Que te he contado antes ¿Vale? Conquistado Bastante territorio Ha conquistado hoy Rusia Ahí lo veis rayado Está avanzando Está creando ahí Una cabeza de puente Y nos vamos a España Porque el PSOE Va a tener un agosto galentico Al menos 3 federaciones socialistas Están pidiendo una cumbre de varones Para debatir el concierto catalán Y la financiación autonómica En plan Hostia Si se lo das a Cataluña Yo también quiero Aquí estaría Aragón Castilla Mancha También Asturias Se ha opuesto Al concierto fiscal en Cataluña O sea que Pero no sé si van a hacer La reunión esta Super heavy Que te flipas Y Hoy Es viernes Hoy la militancia De Esquerra Republicana Está llamada A votar Para ver si quieren aprobar El pacto de investidura Con Illa Entonces si sale que sí Supuestamente Pues Illa Le votarían Afirmativamente Para que sea el presidente O sea que no A elecciones en Cataluña Ha dividido la cosa Según los medios de comunicación O sea que veremos a ver lo que pasa Mañana te lo cuento Lo sabré Lo sabré Con otros medios de comunicación Y luego María Corina María Corina No Marta Rovira De Esquerra Republicana Ha advertido a Pedro Sánchez Y al Partido Socialista Que ojo cuidado O sea lo que hemos firmado En el papel ahí con este Si lo aprobamos nosotros Lo tenemos que hacer Como no se haga A tomar por culo Yo te Yo no voy a entrar al gobierno Así que te voy a empezar A reventar desde la oposición Y no te voy a dejar gobernar ¿Vale? O sea la movida Luego Juan Carlos Barrabés Estamos con Esto es la movida De Pedro Sánchez y su mujer ¿Vale? Juan Carlos Barrabés Que es el empresario Declarado ante el juez Por las reuniones Que tuvo con Begoña Gómez Y Pedro Sánchez Respecto a innovación En el caso este Del presunto tráfico De influencias Bueno Barrabés Por si no lo sabéis Quien era Es un profesor del máster Que codirigía Con la mujer del Bueno Con la mujer del presidente Y También Le habían adjudicado Algunos contratos Públicos Y estos están Investigándonos La Fiscalía Europea Porque a lo mejor Se llevó dinero De Europa Y si hay aquí corrupción Entonces Europa Te lo investigas No lo puede hacer España ¿Vale? Pero Él ha confesado Que no solamente Se reunió con Begoña Sino que también Tuvo reuniones Solo con Pedro Sánchez ¿Vale? Pero que lo hizo Para motivos Para hablar sobre la innovación Y tal Que es lo que hacía él Normalmente con otros políticos O sea que Pero bueno Se fue a la Moncloa Habló con Pedro Sánchez Y ya está Cuando lo muramos Seguramente podamos ver esto Y digamos Madre mía Que es tan chulo Se había aquí la hostia Pues bueno Ya ahí en esa reunión No estuvo Begoña Gómez Vale Luego ya dos Ya que pasa Ya dos Que parece que se acaba el chollo La Audiencia Nacional Ha admitido a trámite Una macroquerella Contra Amadeo Lleados Por estafa piramidal Y odio Más de mil denunciantes Han iniciado Esta investigación O sea que La acusación se basa En que su programa de coaching Tu primer millón Pues ahí la gente Tenía una comisión Si metías a más peña Bueno típico De pura estafa piramidal Que digo Joder Inventaos una nueva estafa Que esa es más vieja Que el puto sol Pero no Y la gente sigue cayendo Y digo Bueno Y entonces se espera Que la fiscalía Pues decida Si también se mete a jugar O no Además de que En Estados Unidos Le pueden caer Otras cuantas denuncias Que están poniéndose calenticas Últimamente Están saliendo del horno ¿Vale? Bueno ¿Qué más se pasa por aquí? A ver Hostia Luego un menor Sufrió la amputación De su mano izquierda En un presunto ataque Entre bandas latinas En Madrid Tras disparar Con una escopeta A los rivales El dispara con la escopeta Te vienen luego Con un machetazo Así Te cortan la mano Y a tomar por culo Además tenía otros Cortes graves En el cuerpo Te digo Que los sanitarios Pudieron conservar la mano Arrancada ¿Sabéis Que es lo que tenéis que hacer? ¿Os pasa algún día esto? Bueno no creo que seáis tan chungos Pero imagínate Estás con una motosierra Y se te corta algo Cogeis la mano Lo que sea No entres en pánico Que esto a todo el mundo Le pase algún día Cogeis la mano Le pones una bolsa de plástico Y con hielos No lo pongas la mano Directamente con el hielo Que no seas tan tonto Por lo menos una capa defensora Defensora Que bien hablo chaval Soy sanitario Pues bueno Entonces me están mirando a ver Que en estos días Se la puedan poder volver a implantar ¿Vale? Todavía no ha pasado nada Y el agresor Era un chaval de 15 años Que está detenido Por tentativa de homicidio Madre mía Con 15 años Tendré estas movidas Es que de verdad Esto ocurrió En la madrugada del 31 de julio En el barrio de La Chopera En Madrid Ok Y también otra movida Que ha pasado Que ha muerto un hombre acuchillado En Carcaixent Carcaixent En Valencia Y pues nada La acuchillaron Él intentó Andar ahí A pedir auxilio Y al final se desplomó En la terraza de un bar En donde finalmente murió ¿Vale? La policía está investigando El homicidio Pero no han detenido a nadie Y no se sabe que ha pasado Y luego has visto esto Madre mía Pero como acaba un coche ahí Pero que pasa Harry Potter Que vas No Claro Lo ves así Claro Ha venido así Volando Y se ha estampado No hombre Un conductor nobel Que saca el carnet De conducir El pobre Por decir Pues impacta Impactó su coche Al aparcar Marcha atrás En un aparcamiento De Ibiza ¿Vale? En una tercera planta Ah no La conductora Sufrió ansiedad Y le ves molestias Pero está bien Que digo Joder Has tenido que meter Marcha atrás a fuego ¿Eh? O sea no es A ver un poquito ¡Ah! Toma el por culo! Joder que es un parking Tampoco pises tanto el acelerador Ay mía Aquí nos le ha pasado esto Aquí nos le ha pasado Bueno El tiempo para hoy Pues soleado Me hace mal que habíamos antiguos Vamos a hacer soleado Bien Y mañana también Bueno mañana Qué bien lo estamos pasando Y pasado el domingo también Ah miren Esto es a la una Vamos a comer sol aquí Venga A ver El deporte Ayer Como era el super jueves Ese que tanto nos anunciaban Los medios de comunicación Pues efectivamente Cayeron algunas medallicas Papaya Pero todavía la dorada no ha llegado Tuvo éxito En... Bueno ganó 5 medallas Bueno ahora tiene 5 medallas Ganó ayer 4 Por decirlo de alguna manera Porque ganó 3 en verdad El bronce de Álvaro Martín Y la plata de María Pérez En marcha La de Manuel Reyes En boxeo Que todavía no ha ganado la medalla Pero mínimo se ha asegurado el bronce Por eso es la quinta que cuentan Y también el bronce de Pau Echaniz En piragüismo En K1 Bien Bien joder Espera ahora coño Y luego ha visto el Pau Este El tirador olímpico turco Yusuf Dikek Que se ha vuelto viral Por la posición esa que dispara Ahí con las gafas Con los ojos Dos ojos abiertos En la mano Haciéndose un porro Y tal Entonces Hay muchos memes de este Pau Que ganó plata Y la otra La otra chica Que es la surcoreana Kim Bueno como se llame Kim Diahi Que está ahí Con mil putas movidas Ahí con un ojo de cristal Parece Pero es que pasa Yo creo que El tiro olímpico Tenía que ser así Sin hostias Pero están ahí Le tapo el ojo Con una movida Una lupa así Parece ya que Vas a meter Pero bueno Se ve que es legal Yo no lo haría así Cuando sea dictador Esto lo voy a quitar Bueno Y Simone Biles Que ya sabéis Que en las anteriores olimpiadas Se tuvo que pirar Porque estaba con una ansiedad Que se te va la olla Parece que ya la ha superado Y en estos Juegos Olímpicos de París Ya ha ganado su sexto oro Lo deja algo para los demás Y es que me cago en el sexto Creo que lo está haciendo muy bien Y está igualando A las legendarias gimnastas De la historia Pues ole por ella Cabe de leche Y luego te has entrado en el boxeo Madre mía Que hay una liada Contra la hostia Espera que viene el gato No me toques los botones Por favor Controversia del boxeo olímpico Por la participación De Imane Cliff Que hay críticas por su género Que no sabe muy bien Ese chico o chica Por así decirlo ¿Vale? Entonces luchó Contra la italiana Carini Y a las 46 segundos Le metió una hostia Y Carini dijo Mira A las 46 segundos Yo me retiro Ya quería tomar buculo Y entonces se rindió Dice que es la hostia Más fuerte Que le habían metido en su vida Y entonces claro La peña estaba diciendo Es que a lo mejor No es una paga tal Es un pago Y entonces ahora Viene esta noticia A ver Todo esto viene Que la IVA O sea La Asociación Internacional De Boxeo Ya el año pasado Descalificó A esta boxeadora En el campeonato mundial Porque no pasó Las pruebas De elegibilidad De género Al detectarle Elevados niveles De testosterona Entonces Pero en el COI No O sea No aprueba A la IVA O algo así O sea Como en plan Me da igual lo que digas tú Entonces En los Juegos Olímpicos Si que puede jugar O sea Que hay una movida De la hostia Con el sexo Y todo lo Bueno Ya sabes Porque Bueno Cosas Que aquí Esto entra para un debate Aquí Vale ¿Qué más pasa? Esto es lo que pasó ayer Aquí Pues partidos amistosos Hoy hay Olimpiadas Juego España contra Japón En los Juegos Olímpicos Y Canadá en baloncesto Con Canadá en baloncesto Ah Y estos son los festivales Si estáis en Almería Badajoz Asturias Pontevedra Asturias ¿Sabes cómo? Pontevedra Burgos Vamos En Cáceres En Salamanca Y hay más festivales Pues bueno Aquí tenéis Aquí también podéis Pillar las entradas Y lo que queráis Por lo menos Cárteles A ver si hay alguien En tu zona que te gusta Y como curiosidad Tenemos aquí Os traigo dos Estas son las muertes De la Primera Guerra Mundial Aquí El que más palmo Como siempre Es Rusia 3 millones y pico Y eso que se rindieron Y bueno Italia también Y Alemania Bueno Es que esto Vaya 3 Vaya combo Bueno Míralo eh 3 millones Vamos a fin 2 millones y medio Alemania Y 3 millones 300 Rusia Vamos a la Segunda Guerra Mundial Aquí hay algunas cosas De los 3 millones alemanes Nos volvemos a 7 Y Rusia Bueno Unisovietica 20 millones O sea El 10% de la población Más o menos De los soviéticos La palmo En la guerra Uno de cada 10 Ponte 10 colegas Elijáis cada uno un país Y si el que elija La Unisovietica Pues bueno Si sois 10 soviéticos Si Pero vale Entendéis Bueno pues chicos Esas son las curiosidades Que te traigo así Para motivarnos Ahora que va a empezar La Tercera Guerra Mundial Pues por lo menos España cero Claro que si España cero Bueno España cero Porque si pillamos La división azul Y los que se nos fueron A Francia Que pase Bueno La 9 Nos vemos El lunes que viene O el siguiente Vale No os muráis Y que no estéis La Tercera Guerra Mundial Y que por favor Voy a estar andando Venga chicos Un fuerte abrazo Disfrutad de esta semana Esperemos que no pase nada Hasta luego Locopixas SUE La Tercera Guerra Mundial